Hola, soy Luciana Mucelo. Yo soy Jesús Felipe Carrín. Y esto es lo nuevo. De la escena independiente. Y se acercan tres festes. El Rose Fest. Es un concierto benéfico para velar por la salud de la mamá del baterista de Trebol. Es en el Teatro Calderón de la Barca de la USFQ. Este 17 de febrero. Son dos jornadas de conciertos con artistas como Amalia Trinidad, Valentina López, Los Petits Batards, Andrés Marías, Camino Torres y dos bandas sorpresas. Perro Fest. Es el 25 de febrero en mi viaje confiable en Soñadero. Tocan, casaría de lagartos, colapso, trebol, perivial, camilo en la máquina de luz, flicks, Los Petits Batards, fui gigante post soviético de traporciones bíblicas y los pollos hermanos. Y el recién anunciado Focha Fest. Es el 11 de marzo en Cementerio Club Guayaquil. Tocan Pánico, Telemaco, Hit Noise, Lorenzo Onze, La Iguana Invisible, Ficus y Córdoba. Y en el teaser de All Toys, todos. Es un trío de Electro, Loud y Masi. Y toca a Gabriel Vararesio, baterista de custodia y entre cenizas. Y miren el nuevo lyric video de Machaca para María. Este es el segundo volcán de su álbum Volcanes Hechos de Encanto. El Mutant Festival que es este 20 de mayo ya anunció su cartel completo. Son 14 bandas confirmadas. Sudakaya. Tanker. La Máquina Camaleón. Los Corrientes. Armada de Juguete. Ayahuasca. One Mac. Mamá Soy Demente. Lola Boom. La Madre Tirana. Trebol. Ludovico. Dracón de Zodiac. Y André Farra. Falta full para mayo, pero es bueno que sepan. Uno acaba de sacar un preview para su nuevo EP, Bien, y pueden escuchar partes de todas las canciones. En la Tacunga nació una iniciativa musical para unir a la ciudad y a la gente y se llama Mashka de Corazón. La banda Guayacatayo subió una foto a Instagram y dice algo se viene. ¿Qué será? La fotógrafa Lorena Cordero inauguró su expo Su Majestad la Reina en la Aliasa Francesa y está abierta hasta el 24 de febrero. Y esto fue todo por esta semana. Ya nos vemos la próxima. Chao.